¿Qué pasa Xevula? ¿Qué pasa Xevula? A ver si aquí ya va hecho Y ya vamos nos metiendo Vamos Es el Gran Derby, ¿vale? Es el Gran Derby Meca, meca Es que... Viva el Betis Vamos a ver por aquí cambios Vamos a ver FG aquí Pedrosa Gartra Laine también se tiene que poner aquí Vale, Ceballos Francés Ahora pongo este, pero hago esto Vale Vanme aquí Vale, pues panda es usted fuera Y... no, el panda tiene... Tiene que estar aquí O en Nequitan chupar Vale, este fuera Y Ennequitan se mete Perdón, afuera Al revés Ennequitan fuera Y el panda se mete Francés... Sí Yo no sé por qué El Silva le gana todo a Lunin Pero después En otro partido Y yo he jugado Se las come Ruiz Silva No, no lo entiendo No lo entiendo Vamos a ver Voy a poner Artur Cervoli No, mejor no Vale Vamos a ver Vale Adoyemi, Tera Vega Fequí Laine Ceballos Canales Jesús Navallejo Bartra Pedrosa Y ya está No vamos a hacer Entrevistas post-partido No, no lo vamos a hacer Vamos Yo estoy ya sudando, tío Y no la llevo Dos minutos Joder Anda, que no se ha colocado aquí En dos hermanas Que es Sevilla Madre mía Qué calor Qué calor Hace más calor Que En Estados Unidos Meca En Estados Unidos Cebolla Vamos, eh El Taifo Man, que pierda Ponía Vamos, señores Vamos Otra Está arrascando, tío La oreja ¿Verdad? 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 Me he cagado, tío Digo, ya está Ya está hermoso Hermoso Que diga ¿Qué haces? Suso Confumo a 3x Uff Va harto Desde atrás Vámonos, niño Por velocidad Line Te vas, te vas, te vas, te vas Un martor Un martor Esto tiene polla Esto tiene polla Vámonos 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 Ío Que bien se ha dado la vuelta, eh Ata, ata yeme Oh, che, que malo No me lo creo Estamos tirando Y eso no se puede Perdonar Vaya, joven Es la polla, tío Que pase, niño Y otra vez Larguero, tío Ah, no Que antes fue el pal No, antes 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 la fallé Fue Lo que fue Venga, chuparla 1-0 Y el carré Marifé Música Gracias. ¿Vamos, chavales? Yo, a ni empezar en el mandillo, yo la puta. Buena, Pedrosa. Es por estar caballo. Y yo, caballo. Es verdad que he echado cerso, tío. Vamos. Vamos. No hagas eso, cebolla. Lo mejor es que me las lesiona, cabrón. Ah, meca, meca. Ah, pero al final no me las lesionó. Es un perro. Vámonos. Vamos. Al segundo, chavales, el segundo. Tanta tranquilidad. Vamos jugando. 2-0 ya. 2-0 ya. Vamos jugando. Meca, meca. Qué buena, tío. Qué buena. Muy buena, chavales. Vamos ganando 2-0, tío. 2-0. Tranquilo. Y si hace falta, pues metemos más, pero nos queremos abusar, hombre. Yo, tío. Estoy pasando calor, ¿no? Lo siguiente, tío. Hostia. Madre mía. Entre la play que está suelta de esto caliente y todo, hijo. Faltan. Joder. Pues en el portero. Chuparle el balón, hijo. Ahí está. ¿El tercero? Uy. Chocó. Cabrón. Es de mi truquicarbo, hijo. Hijo de puta. Chup. 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 Vale. Por ahora. Estendid F0. Ojeta F0. Cádiz 1. A la B1. Osasuna 0. Valencia 1. Lugo 1. No. Atlético de Madrid 0. Madre mía. Sartas que la chispa. Villarreal 0. Real 2. Hay dos villas. Ah, dos. Ah. Vale. La Real B y la otra. Melead. Hostia. Villarreal 0. Real 2. Real 1. A Morevita 0. Creo que no ha empezado. Real Sociedad B. 0. Girona, Barcelona. Igual es Caserta. Meca, meca. Deleani por Rakitic. Joder. Uh. Don Pedroza, bien. Yo cabrón. Me pegó una pata. Qué criminal. La Virgen. Hostia. Feky. 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 Hostia. Casi se la hace, tío. Tienes que marcar un gol olímpico, Feky. Igual que en la vida real, meca. Vámonos. Hostia. Hostia, la banda está a la tarde descubierta, pero no. Hostia. Hostia, no. La hemos cagado bien cagada. Soria. Hostia. ¿Al Lesterley? ¿Qué cojones? Sorry. No me pistes farta, hombre. No me pistes farta, tío. Lo del cerco saber que nos ha hecho una puta mierda en el partido. Eres, que en el... Hostia, el Papu Gómez. Buen el portero. Vámonos. Joder Vámonos ¡Joder, huevo! Madre mía No, ya la metemos después Para que juegue algunos partidos Y no este no va a jugar Ustedes ya saben que como no la metan En los tres partidos En los partidos ya jugando Este ya no juega Madre mía Vaya tirito, señores Vaya tirito Che, cinco tiros de Adeyemi Uno de Ernest Shire Venga, me la quito el cabrón ¡Hostia! Menos más que no va a pitar falta Aquí Buena Miranda Me cree que le va a ser peor ¡Hostia, buena! ¡Amarí! ¡Aaron! Por la otra pata ¿Qué tal? Además, si nosotros ya también cambia ¿Vale? Ya hemos hecho antes uno Vamos a meter Arpandita Por este Vale, ya nos quedaría un cambio Sería por Este por este No, perdón, este no Este está aquí Este Para que juegue más Meca, meca, meca Meca Entrepando Y tiene que haber entrado Y se está bogeando Ahí está el Gabi Ahí está el Gabi, señor Cabecita Al que le gustan todas las minitas Al señor Gabi Ha entrado a recepción Por favor Que ya vengan a todas las minitas Y vengan a recepción Gabi Vengan a por las minitas Ahí va Feli solo No es nada No es nada Pero más que amarilla Minuto 84 Vale, vale Esto Esto es nada Esto es nada Ya está más que resuelto Picha Dos goles Hostia Dos goles imposibles Que nos marque Fuera juego Fuera juego como una caza Mira Si es que estáis todos Derbetín Para adelante Todos Derbetín Han hecho Y todo Sevilla Meca, meca Hombre, si se van para las esquinas Ten cuidado que pueden llover palos Ya saben Ya saben Acto falto Si nos metera un gol Chavales Y había Le adelantaste al portero Como si nada Señores Como si nada Partido ganado Partido ganado Tranquilito el partido Lopetegui A tu casa Lopetegui ¿Qué pasa? Viva el Beti La copa ¿Qué pasa? Navi El FK Es Navi En verdad Ahora está el cargo El FK En la vida real El FK Entrevistas por el partido Me entra ilusión Al haber eliminado Al Dios No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo En primer lugar Muchas gracias Por dedicar parte de ese tiempo A contestar estas preguntas Estoy muy feliz con mis jugadores Chavales No, no, no Un poche de su ciudad Muchas gracias por su tiempo Ay, es puta De nada que pasa Ay, es puta A ver Que de ahí Como que Los octavos Vamos a mirar si hay ida y vuelta Oche, pues no Señores Se juega Se juega Hay puntos Ahora sí Vamos a poner Alunin Que es de Que es de los Que Ah Que es de Que es de esto Que es de la partida Nada Ya está yo Que no me sale Seisión de Esga A corto plazo Pues venga Todo tuyo Todo tuyo A ver La verdad Que le han Resetado A ver Si se escucha ¿No? Un momento Vale Se escucha Pero Pero bueno Es que yo no Yo no puedo hacer nada Con eso O sea, vale Lo que está diciendo Digo El sonido De la play Que está Es que Si yo pudiera Hacer algo Chavales Yo Os lo Dejaría Para que no Para que no Suenace Pero Tú sabes Mira ahí acá No puedo hacer nada Vamos a jugar Contra el Tenerife Afuera Y ya nos vamos Vale Oferta por Tello Vamos a dejar Aquí Tranquilo Que ahora lo voy a poner Yo de titular Adelio Me está cansado Pues vamos a A poner Anequitán Vamos a poner Anequitán Zavali Luni Francés ¿Hay algún Centro más? No A ver Si yo creo Que aparte De Esga 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 Vale Esa Valis Francesca Pedrosa Por Miranda Y Alguno más Señores Alguno más Arangui Por si Las moscas Vale Y ahora Vale Cambiamos Este Por este Cambiamos 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 Es que no hay motion Carvalho Es que Es mcd Ya está Y Vamos Esto Si Chavales Tenemos que ganar Como sea Tenemos ganar Como sea Porque si no Vamos Espera Tú Es verdad Que he puesto Muchos suplentes Pero no No pasa nada Ya lo importante Que le hemos ganado A la A la A la Copa Pero bueno Chavales Mejor Lo he pensado Mejor Y jugamos Mejor Mañana Vale O O He hecho Un engaño Viva el Betis Y a puta Que engañar Viva el Betis Adiós Cabeza Adiós Adiós Cabeza Adiós